Dale. Bienvenidos a la clase referida a variedades del tejido conjuntivo. Mi nombre es Paula Lombide y también me acompaña la doctora Helen Biotti. Los contenidos de la clase van a referir a las diferentes variedades del tejido conjuntivo. Vamos a ver variedades en un organismo embrionario, en un organismo adulto. Luego vamos a ver tipos especializados de tejido conjuntivo. Y al final realizaremos un mapa conceptual del aprendido en la clase y presentaremos la bibliografía utilizada. ¿Cuáles son las variedades del tejido conjuntivo? En el tejido conjuntivo nosotros tenemos diferentes variedades. En primer término, en un organismo embrionario, tenemos lo que es el tejido conjuntivo mesenquimatoso, el mesenquima, y el tejido conjuntivo mucoso. Luego, en un organismo adulto, tenemos el tejido conjuntivo propiamente dicho, o también denominado areolar. El tejido conjuntivo denso, en sus dos variedades, regular e irregular, y otro subtipo que es el tejido conjuntivo elástico. Y por último, existen tejidos conjuntivos especializados, con funciones y características propias, como son el tejido conjuntivo adiposo, en sus variedades blanco y pardo, lo que son los tejidos esqueléticos, el tejido cartelaginoso y óseo, el tejido conjuntivo reticular, la sangre, la linfa, y el tejido conjuntivo hematopoyético. En un organismo embrionario, en un embrión, en un feto, a partir de las hojas embrionarias, se diferencia este tejido que es el mesenquima. Las células mesenquimatosas son células que presentan una morfología fusiforme, alargada, la matriz extracelular, tiene una consistencia viscosa, y el sistema de fibras es bastante escaso. Lo que caracteriza a estas células es la pluripotencialidad, o sea que estas células mesenquimatosas tienen la capacidad de diferenciarse en otros subtipos de células conjuntivas. Lo que observamos en la imagen son cortes de un feto a nivel del hocico, un corte del hocico, donde observamos el proceso de osificación, el proceso de formación de tejido óseo. Ustedes pueden observar la formación de las trabéculas óseas, y cómo derivan estas células mesenquimatosas, se diferencian, por ejemplo, en células osteoprogeritoras, que luego se van a diferenciar en osteoblastos, que van a sintetizar el componente de la matriz. Otra variedad de tejido conjuntivo embrionario es el tejido conjuntivo mucoso, el que está presente a nivel del cordón umbilical. En este tejido conjuntivo mucoso, lo que predomina es la sustancia fundamental. Dentro de lo que es la matriz, la sustancia fundamental es lo que predomina, y allí el componente principal es el ácido hialurónico. Ustedes ven allí, en estas dos imágenes, cortes transversales del cordón umbilical, donde podemos observar la presencia de los vasos sanguíneos que riegan el cordón umbilical. Y alrededor, vemos un componente celular muy disperso por la gran cantidad de sustancia fundamental. Bien, ahora, en un organismo adulto, el tejido conjuntivo se dispone de dos formas. De manera laxa, que significa esto, que el componente celular va a predominar por sobre el componente fibrilar. Este tejido conjuntivo se lo dominó laxo, propiamente dicho, o areolar. Este tejido conjuntivo, bueno, presenta vasos sanguíneos propios que van a nutrir al epitelio que se dispone por encima del tejido conjuntivo. Recordemos que los epitelios son tejidos que carecen de vasculatura propia. Por ejemplo, en el fondo de la pantalla estamos observando cortes de vellosidades intestinales, y por debajo de ese epitelio hay un tejido conjuntivo laxo. Podemos ver una gran cantidad de células, tanto propias como móviles, presentes en este tejido conjuntivo. También, por ejemplo, vamos a encontrar el tejido conjuntivo laxo a nivel de la dermis papilar en la piel. Y en todo lo largo de la túnica mucosa del sistema digestivo. Esta consistencia más delgada de este tejido conjuntivo lo hace poco resistente a fuerzas mecánicas, como a la atracción. En cambio, por otro lado, tenemos en un organismo adulto las variedades densas, en donde el componente que predomina es el sistema fibrilar, y en particular el sistema fibrilar de colágeno. Van a predominar estas fibras por sobre las células. Las células que están presentes, básicamente, son los fibroblastos, que son los secretores de los componentes de la matriz extracelular. Y esas fibras de colágeno pueden organizarse de manera muy ordenada, en el tejido conjuntivo denso regular, que es el que podemos encontrar, por ejemplo, a nivel de los tendones, con neurosis, del ligamento, y ahí esas fibras de colágeno van a proveer una unión firme, y van a reducir la fricción entre los músculos, y a estabilizar la posición relativa a los huesos. Y en otro órgano, muy particular, donde podemos observar esta organización tan definida, las fibras de colágeno, es a nivel del globo ocular, en la córnea, en la componente de lo que es la túnica fibrosa, o esclerocorneal. Allí, el estroma corneal está constituido por haces paralelos de fibras de colágeno. Por otro lado, las fibras de colágeno pueden disponerse sin una orientación definida, como es en el tejido conjuntivo denso irregular. ¿Dónde vamos a encontrar este tipo de tejido conjuntivo? Por ejemplo, en la cápsula de órganos viscerales, formando el estroma, también constituyendo lo que son las trabéculas. También a nivel de lo que es el perióstio, el pericondrio, en las vainas conjuntivas que rodean el músculo, el epimicio, el perimicio, o las vainas conjuntivas que rodean los nervios, el epineuro y el perineuro. También en las imágenes, por ejemplo, en la dermis de la piel, de la piel gruesa, en la dermis reticular, podemos observar esa orientación no definida de estas fibras de colágeno. Y este tipo de disposición de las fibras hace que este tejido tenga una gran resistencia a fuerzas mecánicas. Por otro lado, a nivel de lo que son los grandes vasos, las arterias elásticas, la aorta, la túnica media, presenta un predominio del sistema elástico, de las fibras elásticas, que se disponen de manera concéntrica, constituyendo la túnica media. Utilizando la técnica de coloración con fucsina o resorcina, podemos evidenciar esta disposición tan característica de las láminas de fibras elásticas. Por otra parte, tenemos el tejido conjuntivo reticular, donde predomina el colágeno de tipo 3, las fibras reticulares, que constituyen el estroma, por ejemplo, del hígado, del vaso, del riñón, del linfonodo, y lo que hacen estas fibras de colágeno muy delgadas es proveer una red de apoyo al tejido funcional, el parénchima del órgano. En estas imágenes podemos observar cómo la técnica de impregnación argéntica pone en evidencia estas fibras de colágeno y cómo se dispone de una red tridimensional. En lo que refiere al tejido conjuntivo más especializado, con funciones especializadas, tenemos el tejido adiposo, en sus dos variedades, blanco y pardo. El tejido adiposo blanco lo encontramos, por ejemplo, a nivel de la hipodermis, en los órganos internos, a nivel de glándula mamaria, constituido por adipositos blancos o uniloculares, que presentan una gran gota lipídica en su citoplasma. Y luego tenemos el tejido adiposo pardo o multilocular, que en su citoplasma presenta una mayor proporción de vesículas lipídicas y una gran cantidad de mitocondrias, y eso hace que con la eosina le da esa coloración tan característica. El tejido adiposo blanco, esa gota lipídica, está constituida por triglicéridos, y esa gran gota hace que el citoplasma quede empujado hacia la periferia, allí podemos encontrar el núcleo bien periférico, núcleo vasófilo, alargado, y en ese ribete de citoplasma que queda alrededor de la gota lipídica, vamos a encontrar enzimas para la importación de ácidos grasos, de glucosa, para la síntesis y degradación de lípidos. La funcionalidad de este tejido adiposo blanco está regulada hormonalmente, este tejido provee también un aislante térmico, provee contraimpactos, ayuda a reducir el impacto, también es capaz de hacer una reserva energética, y también produce una sustancia como es la leptina. Por otro lado, el tejido adiposo pardo tiene una disposición muy particular, por ejemplo, en un recién nacido, vamos a encontrar tejido adiposo pardo a nivel de lo que es la nuca, y este tejido adiposo lo que hace es generar calor, por ejemplo, en organismos individuos que hibernan, allí hay mayor proporción de este tejido adiposo pardo. Y luego va disminuyendo con la edad. Bueno, y la última variedad de tejido conjuntivo que nos vamos a referir hoy es la sangre, que se caracteriza por presentar una matriz extracelular fluida, ya que el componente que predomina en esa matriz, en esa sustancia fundamental, es el agua, aparte de haber iones y otros componentes. La sangre tiene dos grandes funciones, por un lado, lo que es el transporte de sustancias, gases, hormonas, nutrientes, pero también está vinculado a lo que es el mantenimiento de la homeostasis general del organismo. En lo que se refiere al componente celular, por un lado, tenemos los glóbulos rojos, elitrocitos, que transportan gases, oxígeno, hidrocarbónico, los leucocitos, granulocitos, o sea que tienen gránulos específicos en su citoplasma, y según la afinidad tintorial, se clasifican en neutrófilos, eosinófilos y vasófilos, y los leucocitos agranulocitos, que carecen de gránulos específicos, como los monocitos y linfocitos. Todas estas células están vinculadas a mecanismos de defensa contra organismos patógenos. Y por último, tenemos a las plaquetas, derivados de una, son porciones de citoplasma, de una célula, que es el megacarioblasto, que está, la función principal está vinculada a los mecanismos de coagulación. Bueno, entonces, para resumir, hoy lo que trabajamos fue, a nivel de las variedades del tejido conjuntivo, en un organismo embrionario, el mesénquima, el tejido conjuntivo mucoso, en un organismo adulto, si vimos el tejido conjuntivo laxo, con su predominio celular, el tejido conjuntivo denso, con su predominio fibrilar, organizado en el tejido denso regular, no organizadas las fibras, en el conjuntivo denso irregular. Si el predominio es de fibras reticulares, es un tejido conjuntivo reticular, cuando predomina el sistema elástico, tejido conjuntivo elástico. Dentro de las variedades especializadas, el tejido adiposo, blanco y pardo, y también la sangre. Con respecto a los tejidos óseos, el cartílago y el tejido óseo, los vamos a observar en un próximo video. Los vamos a trabajar en un próximo video. Bueno, y por último, la biografía utilizadas, refiere a los textos clásicos, de histología médica, Blum-Fawcett, Garner, Ross, por estos, Garner, lo pueden encontrar, está libre, a nivel del portal Timbo. Muchas gracias por su atención, y nos vemos en un próximo video.